El alcalde Elidio Espinosa volverá a los tribunales por el caso Escuadrón de la Muerte, esta vez en calidad de testigo por la desaparición de las armas de fuego que supuestamente fueron usadas por los cuatro supuestos delincuentes abatidos por el grupo policial que él lideraba en 2007. Lo bueno de todo ello es que la juez del cuarto juez de investigación preparatoria, la doctora Irene Milagros Cruzado Zapata ha admitido como pruebas de parte del señor Emiliano Mezarina Oliver la declaración testimonial de Elidio Espinosa Quispe y de nueve policías que están procesados por el delito de... O sea, todos los involucrados en el caso Escuadrón van a ser procesados como testigos. Todos van a declarar. Incluido el alcalde. Exactamente. Van a declarar, ¿por qué? Porque eran los únicos interesados en que esas evidencias desaparezcan. En esta investigación, el acusado es el agente policial Emiliano Mezarinas Olivar. Su abogado, Raúl Salinas, sospecha que lo usan para encubrir a los verdaderos responsables. No, esas armas desaparecen antes del juicio. Antes, en la metaba preliminar. O sea, sí. ¿Qué es lo que pasa? Don Elidio Espinosa Quispe llegó a ser jefe de la Divin Green Norte, de La Esperanza, siendo coronel, justo el lugar donde se realizaron las investigaciones con respecto al escuadrón de la muerte. Es ahí donde se aprovecha esa coyuntura y del grado que intentaba para desaparecer las evidencias y que resultara hoy involucrado por el delito de encubrimiento real el acusado Emiliano Mezarinas Olivar. Incluso asegura que el principal beneficiado con la desaparición de las armas de fuego sería Elidio Espinosa. El poder judicial aún no ha fijado fecha para la citación del burgo maestro. El poder judicial aún no ha fijado fecha para la citación del burgo maestro. El poder judicial aún no ha fijado fecha para la citación del burgo maestro. El poder judicial aún no ha fijado fecha para la citación del burgo maestro. El poder judicial aún no ha fijado fecha para la citación del burgo maestro. El poder judicial aún no ha fijado fecha para la citación del burgo maestro. Gracias.